y ahí nos encontramos contigo con Lourdes Flores en Nueva York investigando te acuerdas el BCCI y lo que me parece increíble es que Lourdes Flores que ha sido una de las investigadoras de Alan García hasta ponente ha terminado de aliada es increíble lo de Lourdes esa fue una decepción tremenda porque no se puede decir que no sabe yo siempre proclamo mi fe en la educación y digo cuando un pueblo sabe no lo engaña nadie en el caso de Lourdes sabía perfectamente con quien se aliaba y en nombre de que intereses y finalmente ahora la justicia se va abriendo paso y la fe, la esperanza está renovada pero está en nosotros el impedir que se consagre una vez más la impunidad por eso es que es muy importante la movilización ciudadana el respaldo a esos fiscales y jueces que son excepción en un poder judicial que está tomado por un sistema de corrupción y y y y y y y y